BONDI BONDI BABYS BONDI BONDI BABYS BONDI BABYS BONDI BABYS Noche y día El que el vía Nuestro día Yo Gacha time Oye si autores Vaya pagando Que viene pulo Bombox Clayunia Y yo mi gente que fuma la marihuana Yo Yo Cores Oye deudores Vaya pagando Que viene Lion City que esta en el No coman De los que van Armados hasta los dientes Tienes un segundo Los desllevados entre los bosques Entre los bloques Entre calles que con Bajo los coches y la gente no me Vivir a la noche voy con capucha Y coche voy viviendo el derroche Buuuu Yo Eyo mi gente de Gacha time Como lo estan pasando aquí No